Bien chicos, espero que estén anotando el tema, los puntos más importantes y puedan pasarlo a sus cuadernos, donde tienen que estudiar para el examen. Bien, bien chicos, bien, entonces seguimos, ¿no? Reproducción. La reproducción, alumnos, no olvidemos que es el proceso por el cual los seres vivos, dicen, forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo. Existen dos formas de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Ven? Ya, miren bien. Reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción sexual? No olvidemos esta definición. Dice, es la que se produce con la participación de gametos masculinos y femeninos. Mucho cuidado, ¿ya? Y que al unirse, mediante la fecundación, origina el huevo o cigoto. Repito nuevamente, la reproducción sexual, ¿no? Es cuando participa una célula o gameto femenino y masculino. Y masculino. ¿Ya? Y no te olvides, estos gametos masculinos y femeninos, al unirse, se fecundan, ¿no? A esa unión se le llama fecundación. Y van a originar el huevo, ahí está, el huevo o cigoto, ¿no? El huevo cigoto, el cual se va a dividir en dos células hijas, 4, 8, 16, 32, 64, y así sucesivamente, ¿no? Durante la fase embrionaria, que dura tres meses, y la fase fetal, que dura seis meses. Sería más seis, son los nueve meses, que está dentro del útero materno, el nuevo ser, ¿no? Cumplió nueve meses, que es eliminado al externo. Al externo, ¿ya? Mucho cuidado. Ahora, la reproducción sexual puede ser externa e interna. Miren bien, ¿ah? ¿Cuándo decimos que es externa? En este caso, hay tanos peces, ¿no? El pez macho elimina espermatozoides y la hembra elimina óvulos. Miren, entonces, la fecundación se va a producir en el agua, en el agua, chicos. ¿Ya? Miren, o eso dice, externa, cuando la unión de la perna o el óvulo se producen fuera del cuerpo. Miren, bien, bien. Ejemplo, los peces, los anfibios, ¿ven? Los anfibios tienen reproducción sexual externa, externa. Bien, bien, ya externa. Pero también tenemos, puede ser interna, sexual interna, ¿no? Cuando la unión del espermiel óvulo se produce dentro del cuerpo. Mucho cuidado. Ahí tenemos a los mamíferos. Ahí está incluido el hombre, porque el hombre es un mamífero, ¿no? A los mamíferos. Ese es muy interesante, ¿ya, chicos? Miren bien. No olvidemos esa partecita, ¿ya? Entonces, la reproducción sexual es la que se lleva a cabo sin la reproducción sexual interna. Por ejemplo, las aves presentan reproducción sexual interna, ¿no? El conejo, reproducción sexual interna, ¿no? Los espermatozoides son depositados en el interior, ¿no? Del órgano reproductor femenino, ¿no? Y se inicia, se forma el huevo cigoto y se inicia el nacimiento de un huevo cigoto. ¿No? Miren bien. Acá, en el caso de las aves, miren bien, ¿ya? Se fecunda. Acá se forman los huevos en la gallina, que tiene un periodo de incubación. El vitelo del huevo le va a servir como alimento al nuevo pollito que están haciendo. ¿Qué es el pollito? Se alimenta del vitelo. Hasta llegado a unos veintitantos días, ¿qué sucede? El pollito, con su piquito, comienza a romper la cáscara del huevo, la rompe, ¿no? Y sale, aflora el pollito, ¿no? El pequeñito aflora a este nuevo mundo para ellos, ¿no? Los pollitos, ¿ya? Son todas las aves, entonces. Entonces, no se olviden, la reproducción sexual puede ser externa, como en el caso de los peces, los anfibios, ¿no? La unión del espermio y el óvulo se producen fuera del cuerpo. E interna se produce la unión del espermio y el óvulo dentro del cuerpo. Por ejemplo, aves y mamí. ¿Ya? ¿No? Bien chico, valorala. Seguimos entonces, ya vamos a ver esto ahora. A ver, ¿qué más viene? Ahí está, la reproducción asexual. ¿No? Ya hablamos sobre la sexual. Ahora, reproducción asexual. ¿Ve? Reproducción asexual. Se lleva a cabo sin la participación de gametos. Mucho cuidado con eso, chicos, ¿ya? La sexual sin la participación de gametos o células reproductoras, ¿no? Es la que emplean los organismos menos evolucionados, ¿no? Como, por ejemplo, las bacterias, algas, levaduras, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos son unicelulares, ¿no? Algunos de ellos. Como las bacterias son unicelulares. Las algas, las levaduras ya son pluricelulares. Vean acá el dibujo. Tipo de reproducción asexual. Entonces, miren acá, porfición binaria o bipartición, miren, esta es una bacteria, ¿ya? Supongamos que esta es la célula madre, una bacteria. Esta se divide en dos, porfición binaria es dos, porfición binaria. Se divide en dos y salen dos células hijas, ¿ves? Una forma de división simple, ¿no? Porfición binaria y origina dos células hijas. Las bacterias, ejemplo, las bacterias. Reino monera, ¿no? Por gemación, ¿no? Por ejemplo, la hidra, ¿no? Las hidras, hidra de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Mira, gemación es como un brote o yema, ¿ves? Como un brotecito, ¿no? De la misma célula madre. Y acá se desprende el brote y forma una célula hija, ¿ya? Es por gema, gemación. Por esporulación, viene de esporas. La célula madre, las esporas, ¿no? En su interior y acá eliminando las esporas al extenido. Por ejemplo, los helechos. Los helechos se reproducen por esporas, ¿no? Estas esporas caen al medio terrestre y si encuentran la humedad y temperatura adecuada, las esporas van a producir nuevos helechos. No te olvides, ¿ya? Esporulación, ejemplo, los helechos. Fragmentación, la cuarta y última. Asexual por fragmentación, viene de fragmento. Esta es la estrella de mar. Vean, acá una parte, un fragmento de la estrella, acá está. Este fragmento va a producir una célula hija. Y este brazo, este fragmento, se crece nueva, nuevamente, ¿no es cierto? Crece nuevamente. Eso se llama por fragmentación. ¿Bien? Ahí están los cuatro tipos, entonces, de reproducción asexual. Por fisión binaria, ejemplo, las bacterias. Por gemación, ejemplo, la hidra, hidra con H, hidra de agua dulce. Por esporulación, ¿no? Ejemplo, los helechos. Ahí están las esporas, que van a dar nuevos individuos, las esporas. Y por fragmentación, la estrella de mar, ¿no? Hay un fragmento, acá se transforma en una célula hija, ¿no es cierto? Y acá vuelve a crecer. Es bastante simple, ¿ya? Entonces, no olvidemos, no olvidemos, pues chicos, la reproducción, ¿no es cierto? Es una propiedad muy importante por la cual los seres vivos forman nuevos individuos, ¿no? Semejantes a los que les dieron origen, ¿ya? Muy bien, chicos. Alumnos, los hongos, los hongos es un caso excepcional. Los hongos, alumnos, por ejemplo, presentan una etapa asexual y otra asexual. No olvidemos que hay hongos, hembras y machos. No te olvides eso, ¿ya? Los hongos presentan, repito, una etapa asexual y otra asexual. ¿No es cierto? ¿Y los hongos, qué, profesor? Los hongos presentan una etapa asexual externa, ¿no? Que viene a ser la unión del esperma y el óvulo. Se reproducen, se producen fuera del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y hay una etapa asexual interna, también, o la unión de los espermas y óvulos dentro del cuerpo. Esto es muy interesante, ¿ya? Entonces, lo más importante es que los hongos presentan reproducción sexual y asexual. Ten en cuenta esa característica de los hongos, ¿ya? Bien, chicos. Vamos a cambiar ahora. A ver, ¿qué nos viene ahora? Esta reproducción viene de reproducción que viene, a ver, a ver, esto. Metabolismo. Esta es una propiedad muy importante en los seres vivos, ¿ya? Miren, el metabolismo, dice, es el conjunto de proceso por el cual los seres vivos transforman la materia y energía para realizar sus funciones. Ya hablamos de materia y energía, ¿no? Se divide, esta reacción química son reguladas por las enzimas. Y hay dos tipos de metabolismo. Ya, hay dos tipos de metabolismo. Hay dos tipos de metabolismo. El anabolismo y el catabo-catabolismo. Mucho cuidado. Esa pregunta la voy a tomar en el examen, ya. Y ahora en el oral también se la voy a tomar. Bueno, miren, miren, miren acá esto. Anabolismo. Es construir. O sea, son reacciones, dice, de síntesis donde se consume energía. Esta flechita hacia abajo dice ATP. ATP es la molécula energética. Se llama adenosine trifosfato. Repito, adenosine, adenosine trifosfato. ¿Ya? Anabolismo, repito, construir. Reacción de síntesis donde se consume energía. Proceso por el cual las sustancias, estas son sustancias simples, miren, miren, ¿no? Moleculas simples, rojo, celeste y verde. Pongamos que sean sustancias simples, ¿no? Y se convierten en otras más complejas. Acá están unidas las tres, miren, miren, la molécula compleja, ¿eh? Moleculas simples, moléculas complejas. Quiero que vean eso. ¿Ya? Entonces, construir a partir de sustancias simples, construir moléculas complejas. Con consumo de energía. Se consume energía. ¿Ya? Repito nuevamente. Anabolismo es construir. Es una reacción de síntesis donde se consume energía. Acá. Se está consumiendo esta flechita hacia abajo de la reacción. Se consume ATP. ATP es la molécula energética. Entonces, acá se consume energía, ¿no? Entonces, ese proceso por el cual las sustancias simples que están acá, ¿no? Se convierten en otras más, más complejas, ¿no? Utilizando, utilizan energía. Por ejemplo, la síntesis de los carbohidratos, por ejemplo. De los lípidos y de las proteínas, ¿no? La síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas, alumno. Que a su vez forman células y tejidos que ayudan a crecer, lógicamente, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Repito. Síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Que forman células y tejidos que ayudan a crecer. No olvides entonces, anabolismo. Se consume energía, ¿no? Las moléculas simples, ¿no? Se convierten en moléculas complejas. Moléculas complejas. Catabolismo. Alumnos, el catabolismo oxida los nutrientes que el organismo usa como combustible. Carbohidratos y proteínas, por ejemplo. ¿No? El organismo utiliza carbohidratos para producir energía. Dicen, generan energía y productos de desecho como el CO2 y el agua. Observa esto. ¿Recuerdan? C6, H2O6. En la glu, la glucosa. Más O2, que es el oxígeno. Me va a dar un resultado de una molécula compleja, ¿vean? ¿No? Molécula compleja. Dice, organiza, usa como combustible. Carbohidratos. Este es un carbohidrato, pues, chicos. Usa como combustible los carbohidratos. Le he sumado oxígeno. Y este oxígeno va a oxidar el carbohidrato. Va a producir energía. Y va a producir sustancias de desecho como CO2 y agua. Más energía en forma de ATP. ATP, que es adenosine trifos. ¿Ya? Miren bien. Entonces, es un proceso que transforma sustancias complejas. Mira acá, acá. Moléculas complejas o sustancias complejas en sustancias más simples, ¿ve? En moléculas. Ahí está, moléculas más simples, ¿ve? Acá se desprende. Se rompen los enlaces y forman sustancias simples, ¿no? Los tres colores. Y se forma, ¿qué cosa? ATP. O sea, se forma energía, como vemos acá arriba, ¿ve? Energía se va a formar ATP, ¿ya? Bien, chico. Entonces, yo le puedo decir una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre anabolismo y catabolismo? Usted puede decir, bueno, en el anabolismo se consume energía. En el catabolismo se desprende, hacia arriba, ¿ve? Se desprende energía, ¿ya? Ahora, en el anabolismo, miren, en el anabolismo, las sustancias simples, ahí está, una, dos, más, 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 forman sustancias más complejas, ¿no? Carbohidratos, litros, proteínas. En cambio, en el catabolismo, las sustancias complejas, ¿no? Las sustancias complejas, ¿no? Se rompen los enlaces y forman sustancias simples o moléculas simples, como quieran. ¿No? Ahí abajo dice, la digestión, o sea, el proceso digestivo, es un proceso catabólico, ¿no es cierto? Es un proceso catabólico, donde se utiliza, donde vemos que las moléculas complejas, ¿no? Se van a formar moléculas, moléculas simples, ¿ya? Se van a formar moléculas, ¿sí? ¿Cantabólico? Bien. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Hable? ¿En catabolismo o qué se hace? Catabolismo. Catabolismo, dice, oxida los nutrientes. Este O2, mira, este 2 debe estar un poquito más abajo del oxígeno, acá abajito, O2, como subíndice, ¿ah? Este O2 oxida la glucosa, que es C6H2O6, la va a oxidar. Al oxidarla, va a producir CO2 más agua más energía. Ahí está, energía en forma de AT, de ATP, ahí está mierda. O sea, en el catabolismo se produce energía, ¿ya? Se oxidan los nutrientes. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Se oxidan los nutrientes. Por ejemplo, la digestión es un proceso catabólico. Todos los nutrientes que usted ingiere, chicos, todos los nutrientes que usted ingiere, carbohidratos, lipios, proteínas, ¿no? Los nutrientes se van a oxidar, ¿no? Y van a producir, ¿no? Diferentes tipos, moléculas simples, ¿no? De dichos, de dichos nutrientes. Va a producir moléculas simples de dicha molécula compleja o de todo este nutriente, ¿ya? Que se llama catabolismo, ¿ya? Está bien claro esto, ¿no? Catabolismo. Oxida los nutrientes, acá está oxidando los nutrientes que el organismo usa como combustible. Carbohidratos y proteínas, por ejemplo. Generan energía. Generan energía hacia arriba. Y productos de desecho que son CO2 más agua. Y hay tal energía que generan, ¿no? ¿Ya? Bien. Transforma azotancias complejas a azotancias más simples acá, ¿ya? Bien, sí. Pasamos al otro. Bueno, ya estamos terminando acá. A ver. Homeostasis. La homeostasis, chicos. La homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio interno. Mantener el equilibrio interno. ¿Ya? Miren, chicos. Acá hay un proceso homeostático. Miren. Miren, chicos. Potasio, hidrógeno, proteínas, albúminas, globulinas, agua, sodio, magnesio, calcio. Todos, todos estos elementos apuntan a donde las flechas, hacia la homeostasis, ¿no? O sea, para que haya un equilibrio interno en tu cuerpo, tiene que haber un equilibrio de todos estos componentes. Tiene que haber la cantidad de esas escuadas de todos estos componentes para que tu cuerpo, tus células, tejidos y órganos trabajen normalmente. Si todo es normal, significa que hay salud. Hay salud. Si hay un desequilibrio de alguno de ellos, hay mayor o menor cantidad de alguno de ellos, se presenta un desequilibrio y, por lo tanto, una enferme, una enfermedad. ¿Ya? Por eso digo, la homeostasis es la capacidad que tienen todos los seres vivos de mantener el equilibrio interno. Eso es homeostasis. Si hay un desequilibrio, repito, se produce una enfermedad. Y no olvidemos este dato. En el cuerpo humano, el agua representa 60% del peso corporal. No olvides nunca ese dato. Si usted pesa 60 kilos, ¿no? 60 kilos. Entonces, ¿qué cantidad de agua tendrá? Y entonces usted saca 60% de 60. ¿Cuánto es? A ver. 60% de 60. A ver. 60 sobre 100 por 60. Cero arriba, cero abajo. ¿Cuánto queda? 6 por 6. 36. 36. 36 kilos de agua. A ver. Es un porcentaje simple. 60. Claro, porque el cuerpo no solamente está conformado por sangre, sino que también está conformado por algo. Claro, alumno. Nuestro cuerpo está conformado por 60% de todo tu peso. Por eso digo, si usted pesa 60 kilos, el 60% de 60, ¿cuánto es? 6 por 6, 36 kilos, 36 kilos de agua que tiene en su cuerpo. Por algo, pues, alumno, dicen que la vida se originó en el agua, ¿no? Bien. Bien. Sin el agua, pues, un ser vivo va a morir. Tanto plantas como animales van a morir, lógicamente, ¿ya? Por eso dicen que el agua es vida. El agua es vida, muy bien, claro. El agua es vida, alumno. Sin agua, mueres. A ver, ¿quién tiene abierto su micro, por favor, chicos? Apágenme. Pasamos al último, a la última diapositiva, ¿ya? La última, la ultimita. La última diapositiva. Sí, acabaron. Gampier, lo paga tu micro. Gampier, Gampier, apague ese micro, por favor. Profesor, una explicada, estas plantas son blandas pirámides y ahora puede comer insectos. Claro, es una planta carnívoro. Son heterótrofas. La planta que se conoce. Profesor, ¿de verdad existen esas plantas? claro que es planta cardíaca pero se alimentan de pequeños no te van a comer a ti pues, al hombre no es muy grande se alimentan de insectos pequeños profe esas plantas se ponen a ver si les das mucha agua esas plantas la hojimente tiene o gotitas nomás pero se alimentan de insectos como se cierran esas plantas existen profesor claro movimiento de las plantas a ver escuchamos para terminar de una vez con esto termino miren chicos movimiento de las plantas los vegetales presentan movimientos como les dije los vegetales presentan tropismos y násticos que es un tropismo y que es una nástica por ejemplo ustedes saben, vamos a ver tropismos, son movimientos de los vegetales por ejemplo el fototropismo el foto es luz tropismo es movimiento o sea es el movimiento de los vegetales hacia la luz siempre van a ir en ese sentido hacia la luz ¿no? por ejemplo acá tenemos luz miren si acá tenemos una luz es una planta los tallos las flores todo va a ir en función a la luz en dirección a la luz siempre el tallo siempre tiene dirección de fototropismo busca la luz se llama fototropismo positivo y la raíz ¿qué fototropismo tendrá? o fototropismo nega negativo porque la raíz busca siempre la oscuridad hacia abajo hacia abajo escuchen bien ¿ya? ¿qué es el fototropismo? es la tendencia de un organismo a reaccionar ante anteestímulos ¿ya? anteestímulos ¿ya? ahí está por ejemplo el fototropismo ¿no? tendencia de un organismo a reaccionar ante los estímulos ese es el tropismo ¿ya? miren llega ejemplo el estímulo es la luz las plantas se van a la luz hacia la luz se dirigen hacia la luz se llama fototropismo ¿ya? hay varios tipos de tropismo ¿ah? no solamente hay fototropismo hidrotropismo dirección al agua por ejemplo hidro es agua ¿no? las nastias miren chicos las nastias movimiento pasajero pasajero de determinados órganos de un veje de un vegetal frente a un estímulo ¿no? es un movimiento es un movimiento rápido ¿no? por ejemplo esta planta carnívora que hay muchas en la selva por ejemplo ¿no? vean están cerradas pero cuando esta planta siente un estímulo que es un insecto que se va a parar sobre ella la planta la planta va a secretar una sustancia pegajosa se va a abrir inmediatamente y se va a tragar el insecto secreta esa sustancia pegajosa acá están cerradas ¿ve? ahí están cerradas ¿ya? así están miren perdón están así semiabiertas así están abiertas y cuando el insecto se posa sobre la hoja porque son hojas bien vistosas ¿ah? hojas de colores entonces todos los colores llaman la atención al insecto el insecto se posa sobre la hoja y esta se va a cerrar automáticamente y se va a tragar al insecto entonces no es como las demás plantas que tienen nutrición autótrofa ellas no elaboran alimentos ellas tienen nutrición heterótrofa o sea que se alimentan de sustancias orgánicas chicos no te olvides ¿ya? no te olvides esas son las nastias movimiento pasajero de determinado órgano de un vegetal ¿qué es el órgano? la hoja ¿no es cierto? frente a un estímulo ¿no? es un movimiento rápido ¿no? ¡pac! cierre inmediatamente son nastias son las nastias bien chicos hasta acá hemos concluido hemos concluido con la última característica de los seres vivos ¿ya? hemos contado uno irritabilidad dos adaptación tres reproducción cuatro metabolismo cinco crecimiento seis homeostasis y siete movimiento de las plantas tropismo sin nastias bien chicos profesor crecimiento no hicimos ¿cómo? crecimiento no hicimos ¿cuál? no te entiendo bien crecimiento no hicimos nacimiento crecimiento profesor creo que se pasó la diapositiva la diapositiva ocho la ocho no nos enseñó ya 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 claro claro tienes razón perdón el crecimiento me estaba olvidando gracias pues mire me estaba pasando bueno el crecimiento es cuando los seres vivos aumentan progresivamente su tamaño ¿no es cierto? está el niño el bebé va creciendo es una característica tanto de animales como de vegetales ¿no es cierto? ¿ya? el crecimiento repito también es una característica de los seres vivos plantas y animales ¿no? es el crecimiento en tejidos células el crecimiento hasta alcanzar un tamaño determinado ¿no es cierto? tanto en animales en animales como en vegetales ¿ya? es el crecimiento muy bien pasamos entonces creo ya al doctor Alde ¿no? mire acá está el crecimiento es un embrión mire bien una semilla ahí está sale su embrión acá ¿ve? sale su embrióncito aflora el tallito sus raíces van creciendo ¿ve? va creciendo las raíces el tallo va creciendo acá está la semilla un payar puede ser este un payar ¿ve? se abre poco a poco acá el payar ya se elimina ya crecieron las primeras hojitas ¿ve? ya crecieron ¿no? ya los cotiledones ya no le interesan a la plantita ya elimina esto ya está arrugado está seco y cae y crece una nueva planta ¿no? con raíz tallo hojas luego salen las flores y finalmente si es un fruto saldrá el fruto ¿no? un crecimiento ¿ya? chicos empezamos con los orales entonces ¿ok? a ver a ver la primera pregunta va a ir para la alumna Cuba alumno Cuba Penalio día presente si está ahí si no le pongo falto Cuba Penalio presente a ver dime Cuba dime Cuba ¿cuánto tipo de reproducción conoce usted? hemos estudiado ¿cuánto tipo de reproducción? es sexual y asexual sexual y asexual perfecto Cuba muy bien Cuba roll a ver alumno Espinosa Coyo día presente Espinosa Coyo Fernández Cabrera Hurtado Guillén Ravelo Centurión Ravelo Centurión ya Ravelo para usted Ravelo dígame alumna Ravelo a ver a ver al principio yo le dije las cuatro características básicas que presentan los seres vivos ¿no? hablé sobre utiliza materia y energía ¿qué entendió usted con ese concepto con esa característica de los seres vivos utiliza materia y energía a ver Ravelo anotó algo Ravelo ¿qué entendió cuando yo le dije le dije utiliza materia y energía ¿sí? ¿quién sabe? a ver esa manito quiero ver manito cuando cuando si hablamos de eso significa cuando una persona cuando un animal la persona come a ver alimentos de energía y vitamina a ver a ver a ver como ¿se necesita para un cuerpo humano? sí materia y energía energía es lo que es un cuerpo humano o los sujetos o los sujetos del planeta a ver vamos a poner como ejemplo los alimentos los alimentos conforman materia es materia y la materia contiene energía los alimentos contienen energía o no contienen energía pero como el pollo las verduras los frutas esa materia contiene energía y qué aparato qué órganos qué aparato va prácticamente a a a va a transformar va a transformar esa materia en energía a ver Adriana Silva Adriana Silva Adriana Silva ¿qué aparato de su organismo va a transformar esa materia en energía? Adriana Silva Adriana Silva dígame escúcheme dígame esa materia que son los alimentos los alimentos ¿qué aparato de su cuerpo hay un hay cuatro aparatos que Hernán te le dije qué aparato de su organismo va a transformar esos alimentos en energía por deducción nomás ¿será el aparato circulatorio? ¿será el aparato respiratorio? ¿será el aparato excretor? ¿o será el aparato digestivo? el aparato circulatorio circulatorio no a ver ¿qué me dice Bela Urbina? el aparato digestivo claro pues Bela muy bien el aparato digestivo el aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos ¿no? en nutrientes para que sí puedan ser aprovechados por nuestras células tejidos y órganos ¿ya? no olvidemos eso a ver Antoni Aspajo profesor presidente profesor Antoni Aspajo dime Antoni a ver dime hijo dame ejemplos de reproducción ¿de reproducción sexual o sexual? de reproducción sexual ¿cómo se divide la reproducción sexual y ejemplo? aspajo